¡Hola y bienvenido al canal de Tony! Estoy con el evento Halloween 2016 de los Simpsons Príncipe Cuando entro al juego me avisan que se ha desbloqueado el trabajo de truco o trato para Kearney Acepto También me anuncian que se han unido más ciudadanos después de la lucha contra los monstruos gigantes Eso quiere decir que se acaba de lanzar el acto 3 para el evento Halloween ¡Mira los nuevos premios! La Catedral Medieval que pide 9.800 megáfonos Da 180 puntos de afilación al ESMA Después vendrá la Roca de Lobo El paquete grande de óvulos El Frandes Hombre Lobo El Castillo del Doctor Loco El paquete grande de óvulos Y el Frankenstein ¡Me encantan los premios! ¡Tenemos 13 días, 22 horas para conseguirlo! Voy a empezar recogiendo megáfonos En la lucha contra los monstruos gigantes ¡Ahí hay muchos dedos ok! Eso es que hay ahí dos monstruos luchando ¡Fantásticos premios! Ya acumuló 465 megáfonos para empezar Y 1021 óvulos ¡Oh! Eso es una pasada Me voy a por 210 megáfonos más ¡Otra lucha contra monstruos! Bien, bien, bien Acumulando ahí Se ha lanzado la misión de conseguir el primer premio de este acto 3 Y es Lisa la que comenzará las misiones Pero tengo todavía que recoger más pulgares ok De las luchas contra los monstruos gigantes Voy a llegar ya a los 930 megáfonos Prácticamente mil y acabo de empezar Reviento a los monstruos pequeños Y aprovecho también los pulgares ok De los chicos que están jugando a truco o trato en la mansión Me quedan muchos por recoger Bien, bien, bien Primera parrida Tanto con monstruos gigantes Como con truco o trato Y algunos monstruos pequeños Y ya he hecho 1360 Bueno, bueno No parece difícil conseguir todos los premios de este acto 3 Pero ya veremos Si están dando los monstruos 12 megáfonos 12 megáfonos por aplastada Los que vienen con 4 aplastadas van a dar 48 Los que vienen con 2, 24 Pues no estará mal Mira como se acumulan ahí En la zona de mi Halloween De mi ciudad Voy a aplastarlos aquí como locos Me dan 10 por un lado y 2 por otro Y dan 12 Fantástico 1600 ya acumulados Y recojo Dan un megáfono por cada cámara Que dejéis Los que visitáis mi Springfield No está mal No está mal A ver si yo con los 2000 aquí Sin venir aquí Va a ser complicado Los 2000 Pero bueno Ahí estamos Gracias por visitar mi Springfield Y dejar esas cámaras De seguridad encendidas Para vigilar A estos monstruos pequeños y grandes Francamente estupendo Haber acumulado ya 1069 óvolos Casi 1700 megáfonos Y 168 rosquillas A ver que se viene en este acto 3 Que pueda comprar O si no Guardarme esas rosquillas Para próximos eventos Aunque me está gustando mucho Esto del Halloween Alucinante Voy buscando a Lisa Quiero saber Cómo continúa la historia Que se acabó Que se quedó ahí Partida en el evento 2 Y a ver cómo sigue En este evento 3 Recojo dinero De los tejaditos Ya lo ves 5.332.000 acumulados Y también experiencia La catedral mediaverera Era la misión Que quería decir Que se había lanzado Con los megáfonos Y es que la experiencia Que llevo Ya son 424.000 puntos Del nivel 101 Me quedan 75.000 Para llegar A desbloquear El nivel 102 Sigo buscando a Lisa Mientras que no se te olvide Recoger el dinero De los tejados Es muy importante Porque es lo que te va a dar vidilla Contra más edificios tengas Más dinero Acumularás Y más experiencia Cogerás Para irte A niveles superiores Esto te hará Desbloquear No se te olvide Hacer las misiones De la historia De Springfield Para desbloquear Personajes y edificios Pues ya tengo a Lisa Loquita Por hablarme De las misiones Del evento De este acto 3 Del evento De Halloween 2016 Acto 3 Con toda esta tensión Entre los actores Voy a suspender El rodaje De forma indefinida Como me cabreéis Se supone Que el arte Une a las personas Excepto aquel Que está pensado Para dividirlas Como las ilustraciones De figuras religiosas O cualquier tira De Man Mayuk Da igual Que seamos monstruos De Hollywood O humanos Tenemos que unirnos Y salvar esta ciudad Todos unidos Dado que esto es Un proyecto Con subvención pública Los derechos De producción Vuelven al gobierno Y vamos a seguir rodando Lisa ¿Qué te crees? Lisa será sustituida Por nuestro propio jefe Vigun Lo he elegido a él Porque tiene la misma silueta Que Hitchcock Gordín Flan Genial ¿Puedo usar un megáfono De esos? Me da la misión Perdido en la monstrua 13 Alcanzar el nivel 17 Y construir la comisaría Para conseguir al jefe Vigun Y hacer que el jefe Vigun Se use un micrófono De esos Un megáfono Pues va a ser Esas horitas 8 Que no son pocas ¿Y a dónde vas jefe Vigun? Pues voy a A disfrutar Con el megáfono Jeje Esto va a ser la leche Voy a Ser un bandón Vaya Pues a la comisaría Nada más y nada menos Atención Que he llegado yo Vaya Pues no es muy ducho El tío Hablando con el megáfono Pues vamos a la casa medieval De rico Seguimos mandando Los chavales Al truco O trato Para conseguir óvulos Y megáfonos También se acumulan Los monstruos pequeños Y con mi dedo celestial No tengo piedad Los reviento Y consigo ya Alcanzar Los 1900 Los 2000 Bueno Que interesante Se está poniendo Porque ya llevo 2000 Vamos con los monstruos Ahí Es que Los combates contra monstruos Se me han acumulado 6 Mando Apu Cletus Serían 210 En 4 horas También aquí Este monstruo pide 3 Luchadores Krusty Willy Director Skinner Este monstruo pide otros 3 El reverendo Lovejoy March Y el tipo de la tienda De comis Otro monstruo Que pide 3 Pues Moe Al general Y a La muerte Un quinto Que pide 3 Hoy solo tengo 2 No creo que lo mande Con No Mejor lo dejo así Y me quedo con 2 De No se van a ir O sea Esos dos monstruos gigantes Pues lo dejaré Para que dentro de 4 horas Los machaque Vamos a ver Vamos a ver que hay algo nuevo En la tienda De la zona de Halloween La casa de árbol del terror 27 Que puede ser Que puede ser por aquí Busco Hay un zombie loco Un zombie gruñón Es un perrillo Que tiene la aretes en la cabeza Para que no Se lama las heridas Cuesta 50.000 de dinero Pues es lo único Nuevo así que veo Lo voy a utilizar Y le pongo Wow Cerebros Zombie gruñón Para mi sprint Y en cuanto a la colección De zombies Es el primero Que tengo No tengo ni gato Ni tía Ni tío Ni lo madre Que lo parió Pero ya tengo Al perrillo zombie A ver que hace Uy Me voy a atacar Quiere cerebros Ja ja Pues le voy a dejar ahí Deambulando Por mi sprint Tengo nuevo animalito En mi ciudad Este bicharraco Nada más y nada menos Que el zombie gruñón No da misiones Pero por lo menos Ánima Por las calles 2.030 megáfonos De 9.800 Uy Eso Queda mucho Para conseguirlo El jefe bigun Me hace señales Porque ha terminado Su misión Perdido La monstrua 13 40 megáfonos Y 10 de experiencia Como recompensa Y es el jefe bigun El que quiere darme La siguiente misión De este acto 3 Pero eso Será más adelante De momento Lo voy a dejar aquí Espero Que te haya gustado El vídeo Voy buscando La catedral medieval Así que No te pierdas La serie Porque seguimos Jugando Investigando Los Simpsons Springfield Con el super evento Del Halloween 2016 Hasta luego Sea La catedral Sonja Sir La catedral